¿Qué zona de la próstata es la más frecuente en cáncer? Cuando hablamos de la próstata, hemos hablado que la próstata tiene 5 zonas de acuerdo a la calificación magnil. 70% de la glándula prostática está formada por la zona periférica, 70%. Y ese 70% es la que origina el cáncer de próstata. Entonces, cuando hemos dicho que un paciente se opera de hiperplasia prostática, hemos dejado la cápsula, ¿no es cierto? ¿Y por qué dejamos la cápsula? La próstata es como una mandarina que tiene una cáscara, un relleno, y la cáscara es la cápsula porque esa cáscara permite la continencia urinaria y también permite que no se dañe la erección en un paciente porque por esa cápsula pasa el nervio de la erección y nervio de la continencia urinaria. Entonces, como conservamos esa cápsula, también esa cápsula está formando la zona periférica y eso hace que el paciente, a pesar de que se ha operado de hiperplasia, tenga que chequearse una vez por año a partir de los 50 años, operado o no operado para descartar cáncer. Entonces, la zona periférica es la que origina el 70% del cáncer y es la que origina el 70% de la glándula. La zona central es la segunda porción, que es el 20-25% y origina un 15% de cáncer. La zona transicional forma el 10%, 10 a 15% de toda la glándula y es la que origina el 25% de la próstata, del cáncer de próstata. La zona periuretral es la que rodea la uretra, es el 1% y esta zona amarilla es la zona firomuscular, que es un tejido conectivo nada más, pero no glandular. Cuando hacen ustedes el tacto, su dedo lo meten acá. Entonces, acá está el recto y lo que palpa principalmente es la zona periférica. Por eso es que es importante hacer el tacto rectal para buscar la zona periférica. ¿Y qué buscan? Un nóbulo duro. Por ejemplo, ese nóbulo duro es sospecha de cáncer. Entonces, un paciente que tiene un nóbulo en la zona periférica o en la parte posterior, alta probabilidad de tener cáncer de próstata. Si está totalmente duro, como en la pared, hay que hacer una biopsia. Y cuando hacemos una biopsia, el resultado sale adenocarcinoma, ¿no? Adenocarcinoma. Ya sabes que la zona periférica es la principal zona que origina cáncer y la segunda zona, la zona transicional. La zona transicional también es la que origina, la principal parte que origina la hiperplasia prostática, el HEP. Cáncer origina la zona periférica, pero la zona transicional es la que origina principalmente la hiperplasia prostática. Vamos a ver la pregunta. ¿Qué zona de próstata es la que origina el cáncer? La zona periférica, ¿no? Zona periférica. Uretral, no, uretral central, eso no existe. La respuesta es la E. ¿Cuál de los siguientes procedimientos debe incluirse el estudio inicial de tumores testiculares sólidos, malignos, se desea hacer el examen clínico y ecográfico? Si nosotros tenemos un paciente que tiene imagen sólida en el testículo, lo primero que tenemos que hacer es una ecografía. Y si la ecografía sale, que es una imagen sólida, entonces sabemos que es cáncer, alta probabilidad de cáncer. Y el cáncer del testículo tiene un crecimiento rápido. El cáncer del testículo se duplica cada 30 días. Entonces, cuando ustedes tienen un paciente que tiene un cáncer testicular, si hace 30 días era el tamaño de una pelota de ping-pong, en otros 30 días va a estar el tamaño de un mango. Y si esperamos más tiempo, va a estar el tamaño de una sandía en otro mes. El cáncer del testículo es una emergencia urológica y tiene que operarse lo más rápido posible. ¿Ya? Lo más rápido posible. No pueden esperar. Y basta con una ecografía que el paciente diga que tenga cáncer para que el paciente tenga que entrar a sala de operaciones, inclusive el mismo día. ¿Ya? Entonces, vamos a tener lo más frecuente de los cáncer testiculares, el seminoma, que es el más frecuente de todos. Y los no seminomas agrupan cuatro tipos histológicos, que es el teratocarcinoma, carcinio embrionario, el tumor de York o sendodérmico, sendodérmico y el teratoma. El tumor del sendodérmico o tumor del York es el que ocurre en los niños. El coro de carcinoma es el más raro de todos, pero es el más agresivo de todos, porque se disemina por vía linfática y por vía hematógena. Todos los tumores de testículos se diseminan por vía linfática, salvo el coro de carcinoma, que tiene la diseminación hematógena y linfática. Y por eso es que son los más agresivos. De todos los tumores, el seminoma siempre va a ser más frecuente. El más agresivo y el más raro, el coro de carcinoma. En los niños, tumor sendodérmico o tumor del York o tumor de saco vitalino. Entonces, cuando hablamos de los marcadores tumurales, hemos dicho que los dos marcadores más importantes, alfa, fetoproteína y beta-HG, y el tercer marcador es la tartarocía láctica, la cual da una sensibilidad para el seminoma, un 80% y no seminoma, 60%. Entonces, con eso seguimos a los pacientes que tienen cáncer testicular. Entonces, la respuesta es, obviamente, alfa, fetoproteína y gonotrofina coriónica. PCA es para cáncer de próstata. Y sea 123, obviamente hemos dicho para el cáncer de mama, ¿no? O otro cáncer. El cáncer de radiografía pulmón no tiene nada que hacer y PCA es para cáncer de próstata. Gonotrofinas y PCA tampoco, ¿no? PCA es para cáncer de próstata. Y placas pulmónas tampoco, ¿no? Aquí es beta-HG y alfa-fetoproteína. ¿Cuál es el procedimiento de utilizar un paciente politransmisado que presenta dificultad para orinar y sangre en miato? Sangre en miato es uretroragia. Y cuando hacemos un paciente que tiene sangre en miato, ¿no? Está sangrando en la punta del pene y no puede orinar, entonces se hace la uretrografía. Y la uretrografía hay dos formas, la miccional y la retrora. Miccional y retrora. La retrora es cuando yo lo coloco una jeringa en la punta del pene para inyectar contraste. Y eso sirve para ver la uretra anterior. Y la miccional es para ver la uretra posterior. Cuando el paciente micciona, el fíinter posterior, el fíinter interno-externo se relaja y con eso podemos evaluar la uretra posterior cuando el paciente micciona. Entonces, la uretra retrora sirve para ver la uretra anterior y la uretrografía miccional para ver la uretra posterior. Como tenemos un paciente que tiene una lesión de uretra, entonces, obviamente, la prueba que es la uretrografía, ¿no? Esta es la uretrografía retrógrada, ¿no? Para ver la uretra anterior. La uretra posterior, mira, no se ve porque está cerrada por los fíinteres internos y externos. Se vería así, como un hilo. Entonces, vamos a ver la pregunta. La respuesta siempre va a ser la uretrografía retrógrada, ¿no? Y la otra es la uretrografía miccional para ver la uretra, ¿no? La pilografía excretoria es esto, ¿no? Ya saben que la uretrografía excretoria es esto. Pilografía uografía excretoria es para ver el tracto urinario, no ve la uretra. Ve la vejiga, ve el ureter y el riñón, ¿ya? Es la uretrografía excretoria, igual que la pilografía excretoria. La citoscopía es para ver la vejiga. Citoscopía es para ver la vejiga. ¿Ya? Vejiga. Y tomografía contrastada no tendría nada que ver con la uretra, ¿ya? Pero ver la uretra es la uretrocistografía. Y entonces la uretrocistografía es la retrógrada. Retrógrada y miccional, nada más. La respuesta es B. Esta es la tomografía y la tomografía no ve uretra. Ve vejiga, ureter y riñón. ¿Ya? Varón de 35 años que hace una ligadura de sección de conductos diferentes, ¿qué condición mínima debe cumplir para un espartograma control y determinar su aspermia? Cuando se hace una vasectomía, obviamente, para control de natalidad, le decimos al paciente que se cuide durante 3 meses. ¿Ya? Con un método anticonceptivo. O sea, ¿y por qué le decimos que después de una vasectomía se cuide durante 3 meses? Porque todavía pueden existir espartozoides viables. ¿Y dónde están los espartozoides viables después de una vasectomía? Ese es el conducto diferente, ¿ven? Cortamos el conducto diferente. ¿Dónde pueden existir espartozoides viables? En el resto del conducto diferente. ¿Ya? En el conducto diferente ocurre la maduración del tracto urinario. Del tracto, diré, de los espartozoides. La maduración de los espartozoides. Entonces, a través del epidismo ocurre la maduración y a través del conducto diferente va madurando también los espartozoides. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos un espartograma, nosotros vamos a encontrar que el espartograma normal es que tenga 20 millones de espartozoides por centímetro cúbico. 20 millones. Cuando tenemos una alteración en el movimiento de los espartozoides es cuando es menos del 50%. Y en la morfología también, de la forma de los espartozoides, también es menos del 50%. Esas son las dos cosas que vemos cuando vemos alterado el espartograma. Lo normal es que tenga más de 20 millones por centímetro cúbico. Lo normal es que el movimiento de los espartozoides sean rápidos de más del 50% y que la morfología sea también más del 50% normal. La forma. ¿Ya? Para que el paciente pueda tener hijos. ¿Ya? Entonces, cuando vemos la pregunta, nosotros vamos a ver que los espartozoides pueden estar en este conducto. Y estos conductos pueden estar viables hasta normalmente los tres meses. Ahora, supuestamente, si nosotros calculamos cuántas eyaculaciones tendría que tener el varón para más o menos eliminar esos espartozoides, se ha visto que en promedio son 20 eyaculaciones. 20 eyaculaciones. Entonces, la respuesta acá es que son 20 eyaculaciones. Generalmente, nosotros esperamos, como le digo, a esperar tres meses a que el paciente se cuide porque el hecho de que tenga 20 eyaculaciones tampoco garantiza nada. Es un promedio, más o menos. Pero son tres meses los que tenemos que esperar. ¿Cuál de las siguientes pruebas del diagnóstico de cáncer de próstata? Siempre va a ser el PCA. El PCA normalmente es para el cáncer de próstata, igual que el tacto rectal. Y cuando nosotros vemos el PCA, el PCA no solamente se eleva en cáncer, se puede elevar en prostatitis, se puede elevar en hiperplasia prostática, ¿no es cierto? Pero también el cáncer de próstata, el PCA, se puede elevar cuando el paciente hace globo. Cuando el paciente hace retención urinaria aguda, el PCA se puede elevar. Entonces, cuando hacemos una biopsia, también puede elevar el PCA. Entonces, el PCA en forma significativa se puede elevar cuando hay cáncer, cuando hay prostatitis, cuando hay hiperplasia prostática, también cuando hace globo, esical, retención urinaria y cuando hacemos una biopsia de próstata. Cuando el paciente tiene sexo, ¿no? O al paciente le hacemos un tacto rectal, el PCA se puede elevar, pero no en forma significativa. Por esa razón que cuando el paciente va a un laboratorio para soltarse el PCA, el laboratorista le pregunta al paciente si es que le han hecho tacto. Y si el paciente dice que sí, le dice que regrese en tres días. ¿Y por qué le dice que regrese en tres días? Porque el tiempo de vida media del PCA es de tres días, 72 horas. Y por esa razón, realmente les dice que regrese en tres días para tener un valor más confiable si es que se ha hecho un tacto rectal. Pero el tacto rectal y el PCA, realmente no lo leo en forma significativa. O sea que si el paciente tiene un PCA de dos, con el tacto va a subir a 2.1. Y no tiene ninguna importancia. Igual que el sexo. Si el paciente tiene sexo, después la relación sexual, el PCA de dos puede subir a 2.1. Y 2.1 no tiene ninguna, si era dos normal y de 2.1 no tiene ninguna importancia clínica. Lo que sí puede elevar el PCA es el HP, el cáncer, la prostatitis, la retención urinaria aguda y las biopsias o cirugías prostáticas. Ahora, cuando nosotros tenemos el PCA, también sabemos que el PCA nos da el pronóstico de la enfermedad. Cuando el paciente tiene un PCA más de 20, sospecha de metástasis. Y también nos sirve para ver el seguimiento. Si nosotros vemos que el paciente se ha curado del cáncer, el PCA tiene que estar en valores indetectables. Menos de 0.001. Si se ha hecho cirugía o radiación, esos valores deben ser detectables. Entonces la respuesta es el PCA. Ahora, la fosfatasa asia prostática y la fosfatasa alcalina también se han utilizado como marcadores para el cáncer de próstata. Estos dos marcadores, fosfatasa alcalina y fosfatasa asia, seguramente se elevan cuando ya hay metástasis en los huesos. Cuando hay metástasis. Y no nos sirve para ver el diagnóstico precoz de un cáncer de próstata. La tomografía no sirve para ver cáncer de próstata y la eugrafía escetora tampoco. Solamente es el PCA con el tacto rectal. Ya saben que el tacto rectal tiene una sensibilidad de 70%, el PCA tiene una sensibilidad de 70% y juntos, ambos dan una sensibilidad de un 95%. Pacientes con antecedentes cólicos renales asociados con litiasis renal. ¿Cuál es la bacteria que está asociada con más de frecuencia? Si nosotros hacemos cáncer cólicos renales, posiblemente que está asociado con bacterias, entonces lo más frecuente es que tengamos este tipo de cálculos. Estos son los cálculos correliformes. Y los cálculos correliformes normalmente son cálculos infecciosos y son cálculos que tienen tres componentes, fosfato, amón y magnesio. Y el amonio, que es el cálculo correliforme, está formado por el paso de amoniaco a amonio por una enzima que tiene estas bacterias, que es la uriácea. La uriácea. El germe más frecuente que produce estos cálculos, Proteus, 70%. 70%. Entonces, Proteus es el cálculo que origina estos cálculos, Proteus, y normalmente estos cálculos precipitan pH alcalino. pH alcalino. Entonces, la respuesta acá es Proteus. Pero Pseudomona lo puede originar también, pero no es el más frecuente. Estafilococo podría coccionarlo también, pero no es el más frecuente. Proteus es el más frecuente de todos. Proteus. El chichia coli no tiene la enzima uriácea. Y como no tiene la uriácea, nunca forma cálculos de estruvita. El que forma más importante en un 70% es Proteus. La respuesta es Proteus. ¿Cuál es la composición química más frecuente de los cálculos renales? Siempre va a ser el oxalato del calcio. El calcio es el 80% de todos los cálculos. Y cuando se une con oxalato, creo que es el elemento más frecuente, forma el 70% de todos los cálculos de calcio. Puede ser con fosfato o con oxalato. Ya saben que los cálculos más importantes son Estruvita, que es el cálculo infeccioso. El ácido úrico, que es el relúcido, que no se ve en las radiografías. Y el cistina, que es el cálculo hereditario. El ácido úrico y cistina precipitan pH ácido. Estruvita y fosfato de calcio precipitan pH alcalino. Entonces, el cálculo más frecuente siempre va a ser oxalato de calcio. Fosfato de magnesio, fosfato de calcio tampoco, azúrico y cistina no. Más frecuente siempre oxalato de calcio. Marrondes es el 5 años que refiere a estar en tratamiento de hiperplasia prostática. Sin embargo, nota de matura y infección de sublinas repetidas. ¿Qué solicita inicialmente para descartar cáncer de próstata? Obviamente debe hacer el PSA. Entonces, el tacto rectal, si es duro, sospecha de cáncer. Y si el PSA está a más de 10, también sospecha de cáncer. Siempre es el PSA. Citología orina no sirve para ver cáncer. Cistoscopía tampoco. Ni ecografía prostática, porque la ecografía solamente no dice el tamaño, pero no dice la dureza. Y cuando vemos la ecografía, la sensibilidad en una ecografía solamente tiene un 50%. Para buscar las zonas hipoecogénicas que son sospechosas de cáncer. Y la ecografía no ayuda para esto, ¿no? Entonces, aquí es dosaje PSA. ¿Cuál es la causa más frecuente de torsión testicular en los niños? Cuando hablamos de la torsión testicular, vamos a hablar que el testículo está torcido 360 grados. Y cuando hablamos de esa torsión, normalmente quiere decir que el paciente va a perder el testículo si no lo reparamos en 6 horas. 6 horas tiene que repararse el testículo. Entonces, cuando tenemos una torsión testicular, la torsión testicular se puede presentar en dos formas. En pediatría. Uno, en los recién nacidos. Y dos, en los adolescentes. En los recién nacidos se presenta en forma extravaginal y solamente se presenta en el 10% de los casos. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay una mala ficación del escroto a la capa vaginal. Y entonces el testículo rota por encima de la capa vaginal. En los recién nacidos. Lo más frecuente es en los adolescentes. La torsión testicular, que es el 90%. Y el 90% es de tipo intravaginal. Que quiere decir que está dentro de la membrana que rodea el testículo, que es la capa vaginal. Esta capa vaginal, ya saben que es un rezado umbriológico del peritoneo. Y una cosa que deben saber es que el testículo se origina en cavidad peritoneal. Por eso que el cáncer testículo tiene sus ganglios en el retroperitoneo, donde están los paracabos, intercabos aórticos y paraórticos. Entonces, el testículo va descendiendo en la etapa fetal hasta llegar a la bolsa escrotal. Y al llegar a la bolsa escrotal, arrastra el peritoneo hacia la bolsa escrotal. Y eso hace que en el futuro, esa capa de peritoneo se convierta en la capa vaginal. Entonces, ¿qué ocurre cuando el paciente tiene una ruptura, una torsión intravaginal? Aquí ocurre que existe una mala fijación del testículo a la capa vaginal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que frecuentemente puede ocurrir que el testículo es retráctil. ¿No? Que es retráctil. O que no desciende en forma que siempre se puede travesar en canal inguinal o puede encontrarse en la bolsa escrotal. Y eso hace que exista una mala fijación, obviamente, del testículo a la capa vaginal, que está a este nivel. Y entonces puede ser causa de, más que todo, de causa de torsión. No, el testículo retráctil. Entonces, tumor testicular no tiene nada que ver con torsión. ¿Ficación a la pared escrotal tendría que ver con quién? En los adolescentes. Eso serían los niños, ¿no es cierto? Recién nacidos, ¿no es cierto? Que es la fijación de la capa vaginal de escroto. ¿No? A la pared escrotal. Epimitis no tiene nada que ver, porque los cuadros infecciosos no tienen nada que ver con la torsión. El quiste de epimo es esto, ¿no? El quiste de epimo es esto. Es lo que también se homina de espermatocele, que es un quiste de agua. Y eso tampoco no tiene nada que ver con la torsión testicular. Y esa es la orquipimitis. ¿Se acuerdan de la orquipimitis que pueden producir dolor testicular? Cuando se infecta el testículo, es producido por bacterias o virus, puede producir un dolor testicular y no tiene nada que ver con la torsión. Entonces, aquí la respuesta sería, la única respuesta es testículo no ha ascendido y como el testículo no ha ascendido en forma adecuada, no se ha unido en forma adecuada la capa vaginal al testículo, ¿no? Y entonces eso puede producir que existe una torsión testicular. Es lo que se llama testículo ascensor, ¿no? Testículo ascensor, que sube y baja, ¿no? Ya saben que el testículo siempre se origina en cavidad abdominal y va descendiendo hasta la voz escrotal. El cáncer testicular no tiene nada que ver con, tampoco, la torsión, ¿no? Barón de 80 años con diagnóstico de cáncer de próstata con clasificación de Gleason de 6, ¿no? Enfermedia de etapa temprana y tumor pequeño, de pequeño tamaño. ¿Cuál es la estrategia de utilizar en pacientes que se espera una supervivencia menor de 10 años? Entonces, si un paciente tiene un cáncer de próstata y tiene 80 años, entonces, obviamente, está en un estadio temprano, ¿no? Porque dice que es un tumor pequeño, quiere decir que se puede palpar. Entonces, ¿qué estadio está? El estadio 2, ¿no es cierto? Porque se puede palpar, es un nóbulo pequeño. Si fuera estadio 1, no lo podrían detectar, ¿está bien? Todo saldría normal. Puede ser el PCA normal como el tacto rectal normal. Entonces, si el paciente le ha detectado un nóbulo pequeño, entonces está en estadio 2 y para estadio 1 y 2, los tratamientos es o la cirugía o la radiación. Si nosotros hablamos de la cirugía, es la cirugía radical de próstata, ¿no es cierto? La cirugía radical de próstata va a curar el cáncer en un 70-80% y es sacar todo el tejido prostático. Yo corto arriba, corto abajo y uno en el cuello de la vejiga con la uretra. Y como sé que las vesículas seminales se pueden comprometer, también saco las vesículas seminales y eso se llama la prostatomía radical. Cura un 70-80%. ¿Quién cura más? La cirugía o radiación. La reterapia de radio externo cura igual que la cirugía. 70-80%. Y el inconveniente es que va a producir los mismos efectos colaterales de incontinencia urinaria e impotencia. Son los dos efectos colaterales, incontinencia e impotencia. Los dos tienen la misma tasa de complicaciones. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? Observar. No hacer nada. ¿Y cuándo observo? Cuando el paciente tiene una expectativa de vida de menos de 10 años. Bueno, el paciente tiene 50 años y tiene una insuficiencia cardíaca y se va a morir en dos años y tiene un estadio 1 o 2 de cáncer de próstata. Eso se hace solamente observación porque para que el cáncer de próstata pase un estadio 1 a un estadio 4 puede morar de 10 a 15 años. Entonces, un paciente que tiene una expectativa de vida de menos de 10 años, una alternativa es observar. No hacer nada. No hacer nada. Entonces, son las tres posibilidades de tratamiento de los pacientes que tienen cáncer de próstata. Entonces, la observación. La cirugía radical, obviamente para pacientes que tienen menos, jóvenes de menos de 70 años, la braquiterapia es también un tipo de radiación. La braquiterapia es las semillas reactivas, que es con paladio. Es un tipo de radiación que se hace para pacientes que estén en estadio 1 o 2. Y la observación es la respuesta. La quimioterapia no funciona. Entonces, la respuesta es la observación. ¿Cuál es el tratamiento recomendado a un paciente que tiene un cálculo cuyos cálculos están localizados en los múltiples cálices? O sea, este tipo de cálculo. ¿Qué va a hacer si tenemos este cálculo? ¿Qué es un cálculo grande? ¿Qué es el cálculo estruita? Entonces, ¿qué hacemos con esos cálculos? Nosotros sabemos que cuando un cálculo mide menos de un centímetro, se puede caer solo. Pero cuando mide más de un centímetro, no se va a caer. Y eso es porque el ureter tiene un diámetro de un centímetro. ¿No es cierto? Hasta un centímetro. Entonces, si tenemos pacientes que tienen cálculos, el tratamiento ideal de un cálculo es liptotrizia estacorpórea. Y liptotrizia estacorpórea es un paciente que se echa una camilla y rompemos el cálculo en varios fragmentos. ¿No? En forma ambulatoria. Liptotrizia estacorpórea. Pero liptotrizia estacorpórea tiene sus indicaciones. Una de las indicaciones es que el cálculo tiene que estar por encima de la crestiliaca. Por encima de la crestiliaca. Y en segundo lugar, tiene que ser menos de tres centímetros. Menos de tres centímetros. Entonces, si nosotros tenemos un cálculo así que mide más de tres centímetros, liptotrizia no lo puede romper. Tiene que ser más, tiene que estar por encima de la crestiliaca y menos de tres centímetros. Y si nosotros sabemos que este cálculo ocupa todos los cálices y la pelvis renal, obviamente la primera posibilidad es que sea más de tres centímetros. Entonces, cuando tenemos un cálculo de más de tres centímetros o está dentro de la cresta o debajo de la cresta ciliaca, ese hueso pélvico, tenemos la otra posibilidad que es la liptotrizia endoscópica. Liptotrizia endoscópica usa fuentes de poder que es ultrasonido, eliturálica, láser, neumática, que es aire. Y lo que hace esta liptotrizia es cuando nosotros buscamos el cálculo lo va a destruir en varios fragmentos por contacto directo con un catéter. ¿No? Con un catéter. Entonces, ese catéter va a estar en contacto directo con el cálculo y lo va a destruir. Entonces, para colocar ese catéter que tenga contacto directo con esa fuerza de poder tiene que hacerse un procedimiento invasivo. Hay que sedar al paciente, anestesiarlo, colocarle un aparato por el ureter, ¿no? Que es el ureteronoscopio o el nefroscopio que se coloca a nivel renal. O un aparato que va al riñón o un aparato que va por la vejiga hasta el ureter, en el tercio inferior del ureter. Cuando nosotros tenemos un cálculo que está en riñón, como en este caso, se usa el nefroscopio. Y cuando el cálculo está en el tercio inferior del ureter, se usa el ureteronoscopio. Son dos aparatos diferentes. Pero en ambos casos usamos la misma fuente de poder, ultrasonido, láser, neumática, electrolaúlica para romper la piedra. Entonces, si el cálculo está en el riñón, como en este caso, entonces no van a usar el aparato que va por la vejiga y por la uretra. Si no, lo que usamos es el aparato que va de frente al riñón, que es el nefroscopio. Y eso se llama liptotricia percutánea. ¿Ya? Liptotricia percutánea. Entonces, cuando la liptotricia endoscópica no puede romper los cálculos, ahí recién se hace la cirugía abierta a la peroscópica. ¿Ya? ¿Cuándo no puede romper un cálculo? ¿Cuándo es muy duro? Cuando la universidad de la tomografía dice que el cálculo mide más de mil unidades de Humphill, ¿no? Y la otra posibilidad es que el cálculo se encuentre en tercio inferior del ureter y mida más de dos centímetros. Cuando es más de dos centímetros es muy grande y liptotricia endoscópica no lo puede romper. Entonces, tiene que ser con corte o laproscópica. ¿Ya? Entonces, la respuesta acá va a ser ¿liptricia estacorpórea? No, porque es un cálculo que está ubicado en todos los cálices y la pelvis y entonces la liptotricia es muy grande para romper esos cálculos. Ureteroscopía obviamente tampoco se usa porque el ureteroscopio coloca el aparato desde la vejiga y la uretra hasta el riñón y eso no se hace. Si no, se busca de frente entrar al riñón a través de una nefrostomía percutánea, ¿no? percutánea. Nefrostomía abierta y total tampoco es, ¿no? Entonces, la nefrostomía percutánea es para sacar esos cálculos que son grandes y ocupan todos los cálices y especialmente cuando son cálculos coraliformes. ¿Ya? Barón de 5 años que siempre cae de moto en movimiento de estable hace 2 horas en maturía. ¿Qué solicitaría para terminar la lesión? Si un paciente tiene un accidente de tránsito y el paciente está sangrando, el sangrado puede venir de cualquier parte. Puede venir la vejiga, puede venir del ureter, puede venir el riñón, cualquier parte. Pero si nosotros tenemos la estadística de cuál es el órgano que más frecuentemente se lesiona, el órgano que más frecuentemente se lesiona es el riñón, es un 67%. Entonces estamos pensando que si el paciente tiene un accidente de tránsito, la primera posibilidad es que por frecuencia sea el riñón y el riñón puede producir hematuria. ¿Ya? Entonces hematuria. Entonces si el paciente tiene hematuria y es por el riñón, ya hemos dicho que el riñón tiene diferentes grados de traumatismo. El grado 1 es cuando se forma un chinchón entre el parénquima y la cápsula, pero el parénquima está intacto. El grado 2 es cuando el parénquima se rompe menos de un centímetro el grado 3 es cuando el parénquima se rompe más de un centímetro el grado 4 es cuando se pierde orina porque se ha roto el sistema excretor y el grado 5 es cuando el paciente tiene estallamiento renal se fragmenta en múltiples pedazos como cuando un vaso lo tira al suelo y se rompe. El grado 4 y 5 son los traumatismos mayores y los que existe gran probabilidad de entrar a sala a operaciones y 1, 2 y 3 son los que el paciente posiblemente con reposo absoluto la herida que se ha hecho en el riñón cicatriz es solo con reposo. Todos los pacientes que tienen con traumatismo cuando ingresa emergencia y estamos sabiendo que tienen un traumatismo renal todos tienen que entrar a reposo inclusive los de grado 4 y grado 5 pero si esos pacientes que están en reposo de grado 4 y 5 están chocados hipotensos si tienen chocados hipotensos a pesar de que pasamos sangre entrar a sala las funciones vitales entonces la tomografía es la prueba más importante para los traumas renales siempre la tomografía y por ejemplo aquí vemos una ruptura de un riñón que mide más de un centímetro entonces es un traumatismo a grado 3 grado 3 entonces la pregunta acá es la respuesta es en un hombre estable obviamente hace dos horas en maturia la primera posibilidad es que existe un traumatismo renal por frecuencia es la tomografía la ecografía no sirve para ayudarnos a clasificar el trauma la placa simple tampoco la hemografía tampoco se acuerdan que la hemografía es con tecnición 99 y la hemografía sirve para ver la función renal no sirve para ver el trauma renal y en la ópera también cuando entramos a sala y eso no se hace en la boca tiene la respuesta de la tomografía para un hombre de 35 años que anteciente de prostatitis se acude a consulta por aumentar disuria poliaquiduría o suprapúdico tiene puntos renal ureterales positivos y el examen de orina tiene leucocitos 20 por campo y cultivo en proceso ¿cuál es el tratamiento de elección? si el paciente tiene anteciente de prostatitis la prostatitis ¿qué produce? poliaquiduria disuria urgencia emocional y si el paciente tiene ITU da disuria poliaquiduria urgencia emocional entonces no sabemos qué cosa tiene el paciente porque no hemos hecho los exámenes pero lo que tiene dentro del examen de orina es que tiene 20 leucocitos por campo que es una infección urinaria y un cultivo que no sabemos si sale o va a salir positivo o no y entonces sabemos que la infección urinaria puede tener los mismos síntomas que una prostatitis ahora ¿qué va a pasar cuando tenemos prostatitis? sabemos que la prostatitis puede ser de cuatro tipos la prostatitis bacteriana aguda la prostatitis bacteriana crónica la prostatodinia y la prostatosis ¿no? y cuando hablamos de los cuadros infecciosos vamos a encontrar que la prostatitis bacteriana aguda la prostatitis bacteriana crónica y la prostatosis son producidos por bacterias clamidia o uroplasma son por las que originan prostatosis la prostatitis aguda y crónica son producidos principalmente por gram negativos ¿no? y la prostatodinia ocurre porque la orina se mete dentro de la próstata produciendo un cuadro de prostatitis química por una contracción de los músculos que rodean al tejido prostático ¿no es cierto? y por eso que el tratamiento de estos son los bloqueadores alfa-deronérgicos ¿no? entonces sabemos que las bacterias más frecuentes son los coliformes cuando tenemos una prostatitis bacteriana ¿no? coliformes que un 50% hechichia coli pero también hay proteus y trocovo y que se la entonces cuando nosotros tenemos prostatitis sabemos que no todos los antibióticos ingresan al tejido prostático solamente algunos antibióticos ¿por qué? porque el pH de la célula prostática es ácido y entonces eso hace que no se puedan disociar en forma adecuada las moléculas de las drogas que son los antibióticos y no puedan ingresar a través de la membrana celular entonces para eso tenemos algunos antibióticos que pueden ingresar al tejido prostático como son el cotrimosazol y las quinolonas ¿no es cierto? como la levofrosasina la ciprofrosasina o la ofrosasina entonces sabemos que tenemos un paciente que tiene una un cuadro de prostatitis anteciente de prostatitis y también tenemos la posibilidad que el paciente pueda tener una ITU entonces tenemos que dar un antibiótico que pueda cubrir la ITU y la prostatitis que todavía no ha sido investigada entonces tenemos el cotrimosazol y las quinolonas como cipro o levofrosasina o levofrosasina si ustedes ven el Stanford el Stanford el tratamiento ideal para de elección para una prostatitis bacteriana primero son quinolonas y segundo lugar el cotrimosazol entonces la primera elección es usar levofrosasina que es una quinolona ¿no? el cotrimosazol es de segunda elección ¿ya? nitrofrosasina no actúa dentro de la prostatitis amoxicilina tampoco y la sufroxima tampoco actúa en prostatitis entonces aquí la respuesta es un antibiótico que puede cubrir las dos enfermedades ¿no? prostatitis y ITU ¿ya? levofrosasina por 30 días si es una prostatitis de 500 30 días ¿ya? entonces el tratamiento la respuesta es la levofrosasina ¿ya? varón de 30 años que presenta caída horcajada ¿no? llega a emergencia con hematuria franca incapacidad para urinar el examen presenta una hematoma perineal y sangre en miato sangre en miato es uretorragia caída horcajada uretra anterior ¿no? entonces el paciente te digo caída horcajada uretra anterior y rompe la uretra vulvar ¿no? ¿cuál es la estructura lesionada? obviamente es la uretra ¿no? la uretra cuando hay cabello horcajada la uretra es la que se rompe y ya saben que puede ser parcial como puede ser incompleta ¿no? uretorragia es el signo más importante tanto uretra anterior como posterior anterior y posterior es uretorragia ¿ya? anterior y posterior entonces con la uretorragia no podemos diferenciar si es anterior o posterior ¿cómo podemos diferenciarlo? con el antecedentes del trauma si el paciente se lo atropea en un carro y hay fractura de pelvis uretra posterior membranosa si ha caído en forma de caída horcajada decide montar uretra anterior vulvar ¿no? entonces aquí sería uretorragia y la respuesta sería la uretra ¿no? siempre es la uretra caída horcajada uretra anterior vulvar varón de 15 años con un ciclo de torsión testicular ¿cuál es el tiempo ideal para realizar una cirugía? ya saben ¿qué es? una torsión testicular 6 horas 6 horas es el máximo tiempo si el paciente ya pasó más de 6 horas ya no es una emergencia entonces 0 a 6 horas 0 a 6 horas y siempre cuando tenemos una torsión testicular tenemos que fijar los decículos no solamente fijamos el decículo que duele sino también el testículo que no duele porque como los testículos son iguales gemelos si un testículo se ha torcido el otro testículo en un futuro se puede torcer y entonces ¿qué ocurre si el paciente está viajando digamos de Lima a Europa y que dura el viaje 12 horas y en la mitad del viaje se le tuerce el testículo entonces ¿qué ocurre? el avión va a seguir y va a perder el testículo porque solamente son 6 horas para fijar el testículo de la bolsa escrotal y eso es la orquidopexia 6 horas ¿cuál es el tipo de incontenicio en un área que se prende a mujeres cuando tiene deseos imperios y micciones y se pierde antes de llegar a los herbigiénicos ya saben que es la de urgencia incontenicio y eso es porque la vejiga se contrae antes de tiempo el incontenicio de urgencia siempre la vejiga normalmente debe contraerse con 500 y gracias al centro de la contracción de la vejiga podemos tener esa admisión con 500 agañiz sufre una caída del segundo piso presenta dolor en la región perineal tiene presión 140-70 la frecuencia está en 110 el hematoma en la región perineal que le impide la amulación siempre se ha sangrado uretral fractura de pelvis el rame que pudieran sospechar una fractura de uretra posterior ¿cuál la conducta seguir? obviamente si el paciente tiene una lesión de uretra posterior todavía no ha hecho globo ¿cuándo se hace la talla? cuando el paciente está con globo ¿no es cierto? entonces aquí nos están pidiendo cuál es la conducta de seguir es primero el paciente no está con globo ¿no es cierto? entonces lo que tenemos que ver si tiene sangrado en mediatura uretral tenemos que ver si tiene fractura de pelvis tenemos que ver qué prueba usamos para demostrar la lesión de uretra ¿no? entonces la prueba que usamos en la lesión de uretra que tiene fractura de pelvis es la uretrografía ¿no? la uretrografía ¿no? la uretrografía es la lesión de uretra y la uretrografía es la prueba que nosotros usamos para cuando el paciente tiene una lesión de uretra ¿cuándo hacemos la talla? cuando el paciente no puede orinar todavía no sabemos si el paciente orina o no y cuando sabemos que no orina obviamente cuando está con globo y recién ahí cuando hace retracción hacemos la talla vesical ¿ya? entonces aquí la respuesta es la uretrografía retrógrada tomografía no tiene nada que ver con la lesión de uretra cistografía es de ver la vejiga no más cistografía es para la vejiga es la cohesión quirúrgica uretral nunca se hace porque podemos dañar el fíntil interno y también podemos dañar el nervio de la erección y la talla vesical se hace cuando el paciente no puede orinar está con globo vesical ¿ya? porque ¿qué va a pasar si nosotros tenemos una fractura pelvis ¿no? y y tiene una lesión de la vejiga porque la fractura pelvis también puede lesionar la vejiga ¿no es cierto? ¿y qué pasa si nosotros tenemos una lesión de vejiga y toda la orina se va a cavidad peritoneal y el paciente no orina todavía y los síntomas de cavidad peritoneal aparecen posteriormente no inmediatamente ¿no? entonces no sabemos porque cuando tenemos una fractura pelvis puede lesionarse la vejiga como puede lesionarse la uretra cualquiera de las dos entonces para mostrarlo hacemos una uretrografía ¿no? y más por el síntoma de sangrado en meato ¿no? meato uretral esta es la uretra posterior que está formada por la uretra prostática y la uretra membranosa y esta es la uretra vulvar y la uretra peniana ¿no? cuando hay fractura de uretra posterior acá hay una franja urogenital que cruza la uretra membranosa y lo corta en dos ¿no? en la uretra